Acá te cuento, es una historia en San Rosendo Calle Ezequiel Vallejo lleva amor y dolor Hace muchos años hablo de mi tatarabuelo Que en su cocina rico sándwich preparó Partió vendiendo a los hambriados ferroviarios Le gustó bueno que hasta se corrió la voz Empezó de abajo y terminó a lo más volento Comprando casas, lindas tierras y se casó Pero despertó la envidia de un mal vecino Otro comerciante pero entero pa' tomar dueño Un mal parió, endemoniado No soportó su bonanza y de un balazo lo mató Y doña Varita la viuda quedó con hijos ¿Dónde sale el árbol grande del que vengo yo? Y le esconde escándalo, arque música y sazón Pa' que no se olvide nunca esta tierra de amor Alele, 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 alele Dile a Dios que lo quiero tanto A la alele, 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 alele ¿Dónde vengo yo? Y le adiós que lo quiero tanto A la alele, alele ¿Dónde vengo yo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh